hola hola chicos bienvenidos una semana más a este canal yo soy Gabriel Fernández espero que estén muy bien y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas cáscaras confitadas de naranja y también les voy a mostrar varias maneras de presentarlas que si en su propio almíbar cristalizada cubiertas de chocolate cubiertas de azúcar y estas cáscaras te las puedes comer así como si fuesen gomitas así por lo menos hago yo también te sirve para decorar tus postres para colocar encima de un budín y antes de comenzar déjenme decirles que esta receta normalmente se suele hacer tipo en varios días como para que queden perfectas pero yo la he ido modificando le ha ido como arreglando poco a poco y la voy adaptando para que se pueda hacer tipo en un par de horas nada más así que no se vayan a preocupar porque no tiene tanto trabajo pero si nos tenemos que armar un poquito de paciencia porque hay que estar esperando entre uno y otro igual ya les voy a explicar muy bien así que nada si quieres aprender a hacer estas cáscaras confitadas de naranja quédate porque ya vamos a comenzar y los ingredientes que vamos a estar utilizando son un litro de agua que son más o menos cuatro vasos 25 gramos de sal y de 6 a 8 naranjas más o menos y para hacer nuestro almíbar 300 gramos de azúcar y 300 mililitros de agua nada más vamos con la preparación lo primero que tenemos que hacer es obviamente lavar bien nuestras naranjas y cortarlas en este caso yo las corte al medio pero porque les saque el jugo o sea digamos que estas naranjas son recicladas porque fue un exprimido de naranja que hice y dije que voy a hacer con tantas cáscaras ahora y de ahí salió la idea de hacer este vídeo que aparte me encantan estas cáscaras las hago de vez en cuando lo que sí es que bueno toma su tiempo pero la verdad es que el resultado vale completamente la pena y duran un montón bueno como ven las estoy como limpiando les estoy sacando la parte de la pulpa y les estoy retirando un poco de la parte blanca no todas no vamos a hacer como cuando estamos rayando la naranja que le sacamos tipo toda la parte blanca no acá necesitamos un poco de parte blanca para que tenga cierto sostén como que se pueda agarrar bien y luego no se deshagan todas así que vamos a hacer lo mismo con cada una de nuestras cáscaras si ven que se nos complica cortarla en dos a la naranja bueno la cortamos en más partes y vamos sacándole esa partecita la parte de la pulpa y un poquito de parte blanca y así vamos a hacer con todas nuestras naranjas más o menos debe quedar algo así si se dan cuenta queda como cierto grosor no están demasiado demasiado finitas y una vez que las cáscaras estén listas las podemos dejar así como están o sea como las están viendo o si no las vamos a cortar en bastoncitos de las dos maneras quedan súper bien yo las voy a cortar en bastones porque así las voy a necesitar y así las voy a presentar y acá ya va a ser como ustedes quieran es cuestión de gustos si las quieren hacer más finitas o más gorditas lo que sí es importante es que si las van a hacer todas delgadas que sean todas así no vayan a hacer unas delgaditas y unas gorditas porque van a tener diferentes tiempos de cocción entonces hay que decidirse si las queremos todas delgaditas las hacemos así y ojalá ustedes pudieran sentir el aroma que sale de estas naranjas o sea es una cosa súper rica así impresionante pero bueno cuando las tengamos listas hay que sacarle el amargo que tiene la parte blanca como la dejamos porque la necesitamos bueno esa parte es amarga todos lo saben hay que sacarlo de alguna manera porque esto tiene que ser completamente consumible y que sepa rico al paladar que sepa a naranja así que como lo vamos a hacer vamos a llevar una olla a fuego alto y le vamos a colocar unos cuatro vasos de agua que son más o menos un litro por ahí y le vamos a colocar sal vamos a blanquear en pocas palabras nuestras cáscaras yo estoy utilizando sal gruesa porque es mejor pero si no tienes no te preocupes usa la sal normal que tienes en tu cocina pero siempre acuérdate de agregar la sal después de que el agua hierva para que no tarde tanto tiempo en llegar a ese punto apenas todo hierve vamos a colocar las cáscaras de naranja y vamos a esperar nuevamente que hierva porque obviamente al colocar las cáscaras baja la temperatura así que tenemos que esperar unos minutos hasta que empiece a burbujear nuevamente podemos mezclar un poquito para que la sal como que se disuelva y lo vamos a dejar ahí tranquilito y una vez que rompa el borde por segunda vez nos vamos a esperar de dos a tres minutos más o menos y la vamos a dejar ahí a fuego alto pasado ese tiempo las retiramos del fuego y vamos a colar nuestras cáscaras ahora hay que sacarle esa sal que ellas obtuvieron así que con ayuda del agua del grifo de la llave como les digan en sus países las vamos a ir frotando un poquito despacito no queremos romperlas pero sí como enjuagarlas un poco para que pierdan esa sal y vamos a enjuagar hasta que probemos una y no esté tan salada igual va a estar un poquito salada así que para eliminarle por completo esa sal vamos a repetir el procedimiento anterior vamos a poner agua a hervir pero esta vez no le vamos a colocar nada de sal así que simplemente es agua y nada más y bueno vamos a repetir lo mismo de antes como les dije vamos a esperar que rompa el borde por segunda vez y esperamos de dos a tres minutos luego de ese tiempo lo retiramos del fuego y volvemos a lavar nuevamente en agua fría bajo el grifo ahí vamos como a restregar un poquito y vamos a repetir el procedimiento anterior por una tercera vez recuerden que la sal la vamos a colocar solamente al principio en el primer hervido ya los otros dos son solamente agua y si ustedes ven que al tercer hervido al probar una cáscara todavía está como un poquito salada pueden hacer un cuarto hervido esto ya va a depender de ustedes yo hice tres y la verdad es que está súper bien y ya sé que este procedimiento puede parecer como fastidioso que son muchos pasos y no sé qué pero es completamente necesario para que las cáscaras no queden amargas además seamos sinceros no hay que hacer muchas cosas simplemente esperar hay que ser un poquito pacientes y cuando hayamos resuelto el temita de lo amargo en nuestras cáscaras entonces ya estaremos listos para hacer nuestro almíbar así que vamos a colocar en una olla azúcar y agua y bueno vamos a esperar entonces que esto empiece a hervir yo lo estoy colocando a fuego alto y bueno hay que irse fijando que el azúcar se vaya disolviendo porque muchas veces queda como abajo y después lo que hace es cristalizarse entonces una vez que empiece a hervir nuestro almíbar vamos a colocar nuestras cáscaras de naranja las vamos a dejar ahí y vamos a esperar como al principio que rompa hervor nuevamente estamos a fuego alto todavía simplemente vamos a esperar que suba un poco la temperatura y empiece a burbujear y una vez rompa hervor vamos a bajar la temperatura más o menos a la mitad o sea digamos que estamos en un fuego alto y pasamos a un fuego medio y vamos a dejar por unos 10 minutos que hierva pero lentamente luego lo retiramos y vamos a esperar de 30 a 45 minutos más o menos a que se enfríe o hasta que podamos meter el dedo y no nos vayamos a quemar que esté completamente a temperatura ambiente ni tibio ni recontrafrío vamos con un segundo hervor así como está ya después de que reposó lo llevamos nuevamente al fuego y vamos a colocarlo a fuego alto para que empiece a hervir cuando veamos que empieza a hervir volvemos a hacer lo mismo de antes bajar el fuego a la mitad y dejar por unos 10 minutos más o menos que hierva lentamente aprovecho para decirles que si les está gustando la receta pues se pueden suscribir al canal le dan ahí al botoncito que dice suscribirse y luego activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo y continuando con la receta ya saben después de que pasen esos 10 minutos viene la espera de 30 a 45 minutos más o menos hasta que esté completamente a temperatura ambiente luego vamos a hacer un tercer y último hervor no se me desesperen ya este es el último ya saben colocamos otra vez la boya a fuego alto cuando empiece a hervir bajamos a la mitad y dejamos esos 10 minutos y después de 800 siglos tenemos nuestras cáscaras de naranja aquí se las voy a mostrar están calientes aún no se las vayan a comer bueno si se las quieren comer pueden hacerlo pero se van a quemar y antes de que empiecen a comentarme que es mucho tiempo por una receta y esto y aquello yo lo sé pero vamos a ver el lado bueno esta receta originalmente tarda como unos tres días en realizarse y yo la adapté y se las traje ustedes sólo por un par de horas así que nada más hay que armarnos de paciencia y listo y como vieron la primera versión de estas naranjas fue en su propio almíbar así las podemos mantener un montón de tiempo refrigeradas en un frasquito de vidrio con su tapa sino la segunda versión es esta que vamos a colar las naranjas le vamos a sacar ese almíbar la mayor parte y las vamos a cubrir de azúcar azúcar común y corriente acá lo ideal es que las cáscaras estén lo más sequitas posible que no tengan tanto almíbar para que se sequen más rápido y cristalicen también más rápido y una vez que estén todas las cáscaras cubiertas de azúcar las vamos a reservar en otro lugar que no estén pegadas no es necesario un silpa como yo estoy utilizando porque ellas no se van a pegar al papel como tal pero si se pueden pegar entre ellas porque aún están húmedas están llenas de ese almíbar hay que esperar que ese almíbar cristalice y así como que se endurezcan estas cascaritas de naranja y el tiempo que las vamos a dejar secar va a depender muchísimo de la temperatura del ambiente y también de la humedad puede tardar una hora como puede tardar un día una vez cristalizada miren esto está digamos que todavía está un poquito blandita pero yo les digo que con el paso de los días después de que ya hayan secado las podemos guardar en un frasquito o en un lugar que esté seco y cada vez se van poniendo como más duritas como más crujientes y van a durar un montón de tiempo la tercera versión es esta que están viendo vamos a hacer lo mismo que antes simplemente que no les vamos a cubrir con azúcar les vamos a retirar la mayor cantidad de almíbar posible y las vamos a dejar secar puede ser en una rejilla en una bandejita donde ustedes quieran y acá también va a depender otra vez de la temperatura ambiente y de la humedad y estas quedan increíbles porque son como suavecitas el sabor a naranja lo tienen súper presente obviamente al no tener azúcar no quedan tan crujientes como las anteriores así que ustedes ven qué versión quieren y con esta misma versión que hicimos una vez que sequen las podemos bañar de chocolate y tenemos una cuarta versión todo con las mismas naranjas estas déjenme decirles que me encantan son lo máximo y lo mejor de todo es que podemos utilizar el chocolate en nuestra preferencia que si con leche amargo blanco en fin cuando estén todas cubiertas de chocolate lo vamos a llevar a refrigerar por unos 15 minutos y así quedan y a mí esta versión me encanta ponerla así en un vasito o en copitas como están viendo y dejarlas en la mesa para que la gente vaya agarrando el sabor es riquísimo y también aromatiza y se ven súper lindas sí o no por acá tenemos estas cuatro versiones terminadas en su propio almíbar las confitadas las cristalizadas con azúcar y las cubiertas de chocolate y por acá ya tengo mi cascarita de naranja esta tiene azúcar se está cubierta de azúcar fíjense que ya es porque se seca queda como un poco cristalizada digamos y se pueden comer así como unas gomitas a mí me encantan déjenme decirles que mis favoritas son las de chocolates pero ya me las comí todas así que por eso les estoy mostrando estas pero nada y antes de que se vayan les voy a avisar que la próxima semana voy a hacer un budín y lo voy a decorar con estas cascaritas así que no se pueden perder el vídeo de la semana que viene de todas maneras también les digo que no solamente sirven para decorar o sea por lo menos en los budines el sabor que le dan estas caritas son o sea no es una cosa increíble recuerden que si las hacen me mandan una foto por cualquiera de mis redes sociales que se les voy a estar dejando por acá si me quieren dejar un saludo un comentario lo que ustedes quieran abajo en la cajita de comentarios obviamente pueden dejar todos los que ustedes quieran y por último pero no menos importante por favor suscríbanse a este canal dándole el botoncito que dice suscribirse y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo recuerden nos vemos la semana que viene sí o sí para hacer el budín de naranja chao todos los que están en la cajita de naranja chao los que están en la cajita de naranja chao y